Y esta putilla manchera nadie la sabe A la Virgen de Consolación Y ahora ya, el pueblo en general, sin estar incluido en ningún colectivo Tiene el número incontable hasta los pies de la Virgen de Consolación El paso de la Santísima Virgen de Consolación se vayan llenando de flores Conviene recordar como nuestra patrona, por decisión, gente de toda clase y condición Niños, jóvenes, adultos, mayores Vistiendo en algunos casos los trajes típicos manchegos Pues se suman a esta celebración o suscripción popular Y que es de tisú de plata bordado en oro Y el que consiguió, como ya he comentado, la corporación municipal en el año 2000 Son, por tanto, 208 años de presencia interrumpida Todo tipo de núcleo familiar se suma a título individual Hasta los pies de la patrona para depositar ahí No solamente ya el fervor religioso, sino también ese detalle floral Se demuestra también el amor reverencial por la Virgen de Consolación Virgen de Consolación que es la señora de los corazones infinitos Hoy el pueblo de Valdepeñas le demuestra el amor filial El amor verdadero Junto a los claveles y gladiolos y todo tipo de flores Van también las oraciones más Además, que Valdepeñas se pone de manifiesto durante la novena en honor a la Virgen En la presentación de los niños, como ayer sucedía En la ofrenda de flores hoy ¡Zab! De los afligidos, señora del poder y de la vida Protégenos a todos Recordamos también a los que este año ya no están entre nosotros Y que tú acogiste en el seno eterno Madre de Consolación, que veneramos como soberana de este pueblo Y solicitamos de ti tu bendición Para toda la asociación que tan buen trabajo realiza con estas personas Con estos alumnos que tienen allí y estos usuarios Afaz, asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad Que insisto, ya celebra su 33º aniversario desde que se fundaron Bernabea Martín viene al frente de este grupo Que va a depositar pues esta hermosa cesta de flores a la Virgen de Consolación Y lo hace con mucho agrado y con mucho cariño Y la Virgen también pues se lo agradece de una manera muy especial Y a continuación pues tenemos el Hogar de Nazaret Hogar de Nazaret, Mariluz de las Doblas Que es una de las responsables de este colectivo valdepeñero Que también lleva a cabo una importante labor con los niños y niñas Que tienen alguna dificultad Y ellas los acogen con gran cariño Y están pendientes de que no les falte de nada El Hogar de Nazaret Que bueno pues este año veíamos como también eran galardonados Por el diario Lanza cuando les concedían uno de sus premios Y nosotros nos alegramos por esa labor que realiza el Hogar de Nazaret Que ya va a entregar sus flores para continuar con la transmisión Del resto del grupo porque ya pide paso El colegio de Nuestra Señora de los Dolores Las hermanas salesianas que están aquí junto a nosotros La directora de la comunidad El director del colegio Profesores, padres de alumnos Antiguos alumnos En definitiva Toda la comunidad educativa y religiosa Del colegio de Nuestra Señora de los Dolores Las hermanas salesianas que presentes un año más Están en esta ofrenda de flores a nuestra excelsa patrona La Virgen de Consolación El director del colegio Pablo Ortega La directora de la comunidad son Pilar Berzal Si los apuntes no están equivocados Y son numerosos los El acompañamiento que lleva detrás de sí el colegio Nuestra Señora de los Dolores Las hermanas salesianas Ya pues ubicadas desde hace mil y religiosas Profesan a todos sus alumnos y alumnas Que asisten habitualmente durante el curso Y luego en cuantas actividades que son muy numerosas Que también celebran de consolación Una vez que termine el colegio de Nuestra Señora de los Dolores Y las hermanas salesianas Pues damos paso ahora al colegio de San Agustín de Consolación Y tenemos el colegio de San Agustín con la Virgen de Consolación El colegio que regenta las Madres Agustinas Y que también lleva a cabo una labor muy importante y destacada En la sociedad valdepeñera Desde diferentes ámbitos El colegio de San Agustín de las Madres Agustinas Consol Isabel Representación también de la Osociación de Padres y Madres de Alumnos Y en estos instantes llegan aquí En todo el mundo Y que ha dado buenos frailes trinitarios de esta ciudad Que por algo es cuna de la descalced trinitaria Porque así lo hizo San Juan Bautista de la Concepción Colegio de los Trinitarios Que se aproxima Hacia la Virgen de Consolación Para hacer entrega de esos ramos de flores Que ha preparado toda la comunidad Una comunidad muy amplia La del colegio de la Santísima Crión de Amas de Casa y Consumidores Que está presidida por Josefina Belletero Sánchez Y que también participa en esta ofrenda de flores A nuestra patrona la Virgen de Consolación Ya lo ha hecho el colegio de los padres trinitarios Y una representación también de la comunidad trinitaria Y ahora recibimos la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Cuya presidenta, insisto, es Josefina Belletero Sánchez Y que bueno, pues aglutina a un buen número de personas Dentro de su asociación Y realiza distintas actividades Tras ellos la Asociación Virgen de Agosto Y cuyo presidente es Jerónimo García Noves La Asociación de Paraje, el Peral Que surgió en torno a la Virgen de Consolación En ese pulmón, denominado Pulmón de Valdepeñas Que la Virgen de Vista de Cárdenas Y la Asociación de Montos Antiguas, Asama Que viene con una amplia representación Asociación que está presidida desde hace poco tiempo Por Antonio López Martínez Y que recientemente, bueno, pues han celebrado Sus actividades con motivo de estas fiestas En las cuales todavía nos encontramos Y que han tenido, pues diferentes actividades Y una participación muy numerosa Desde diferentes puntos de España Que han venido La Asociación de Motos Antiguas de Valdepeñas, Asama Cuyo presidente, insisto, es Antonio López Martínez Decía la José Luis Álvarez Del restaurante La Gozadera y Venta La Quintería Con la familia Gutiérrez García Al frente, Antonio, Joaquín y el resto de la familia Igualmente, damos la bienvenida a Mesón Laviña Y a instalaciones eléctricas Donado Alfonso Donado y familia El Hotel El Hidalgo Que se encuentra en la Autovía de Andalucía Y que también participa, como es costumbre En esta ofrenda de flores a nuestra César Patrona La Virgen de Consolación Y por vez primera, si no me falla la memoria También se une la antigua Bodega de los Llanos Ubicada aquí, en la calle Castellanos Y que es un sitio muy acogedor Y que se puede visitar en cualquier momento Y luego ya vamos a dar paso A otros participantes, como no Que son tradicionales El Centro de Mayores Dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Que se encuentra ubicado en la calle Bonillas Alfonso Carciller Fresco Es su presidente Y viene acompañado de diferentes socios Y componentes del Consejo de Evociación Y pertenece al Ayuntamiento de Valdepeñas Domingo Pliego Iglesias Es su presidente Desde hace poco tiempo Y a Esteban Aguado Socio que es del Centro de Mayores de la calle Bonillas Pues lo felicitamos por el homenaje Del que fue objeto Hace un par de días Y a Francisco también Porque así lo quiso el bar Río del Lucero A través de su Centro de Mayores La agrupación musical Maestro Ibáñez Presidida por José Antonio González Mota Que también acompaña Al igual que la agrupación Coral Maestro Ibáñez Abanderado Antonio López Y la directora es Doña Inés Ibáñez Braña Recientemente reconocida por la medalla de oro De la ciudad de Valdepeñas Por su convivencia de caravanas Que ha habido más de 100 personas Ahí en el Parque Cervantes Durante estos días Y que han llegado desde diferentes puntos De la geografía española El Club Campista Valdepeñas Con Pépi Toledo Crespo Como presidenta de este Club Campista Dice el Grupo 21 con nuestra madre Este grupo que preside María Lucía Gallego Pozo Y que surgió precisamente Para colaborar Con los más desfavorecidos De la ciudad Y poder atender Pues esos problemas Que surgen En el ámbito familiar De Peñera Al igual que en estos momentos Acaba de entregar las flores El Partido de Ciudadanos En nuestra ciudad Ahora lo hace Y proseguimos Con la presencia De más participantes De la Asociación Española Contra el Cáncer Presidida por Victoriano González de la Leja Saludador Que Bueno Pues que vamos a descubrir ahora De la Asociación Española Contra el Cáncer Que no sepamos Esa labor impagable Que realizan Tanto con familiares Como con enfermos Y sobre todo Dedicando Todo el dinero Que se puede A la investigación Junta local De la Asociación Española Contra el Cáncer Ámpliamente representada Y presidida Por Victoriano González De la Leja Saludador Ahora vamos a recibir También a la Asociación De Costaleros Madre de Dios del Rosario Que está presidida Por Francisco José Peñalbert Salido Y que también Quiere participar Como cada año En esta ofrenda De flores A nuestra patrona La Virgen De Consolación Pues en estos momentos Diferentes componentes De la Asociación de Costaleros Madre de Dios del Rosario Presidida por Francisco José Peñalbert Están llegando A aplicada En este caso Para dejar Constancia Y del cariño Y la devoción En torno A la Virgen De Consolación Se solventó Y pudieron celebrar Esa concentración De en cajera Y después de la asociación De amigas en cajera Rubalde Peñes Que preside Rosa Morales Tenemos a la asociación De vecinos Virgen del Oceano Y la presidenta Es Ángela Villón Moreno Que también Particía a recibir A la asociación Cultural Cachico Pan Cachico Queso Al frente De la misma José Mayor Esta asociación Cultural Ya arraigada Aquí en nuestra ciudad Desde hace muchos años Y que vive Y ahora Tenemos aquí Una de representación De jovencitos A los menos jóvenes Pero en definitiva Quisiera Quisiera soñar contigo Vivir contigo Cada momento Quisiera 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 Hacer tu alegría De provería Porque te quiero Quisiera Vente cada día Para contarte Lo que yo siento Quisiera Quisiera Reina 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 de la noche Reina de la noche Del universo Reina Reina De consolación Reina De mi pueblo Del mundo entero Reina De esta parroquia De mal de peñas Y de este pueblo Reina 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 De la noche De la noche Rina Reina Y de tu mirada De mi hermana Pepe y Madrid Castellanos Presentes Un año más En esta ofrenda De flores a nuestra patrona, la Virgen de Consolación. Y así va transcurriendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa, esta ofrenda que cada 7 de septiembre es protagonista, Luis Miguel Ferrero Sánchez. Y bien también, como en su día lo hicieron cuantos maldepedieron nos precedieron con los trajes típicos para mostrar también parte del folclore a través de esta asociación que lleva por nombre Raigambre y que está presidida por Luis Miguel Ferrero Sánchez. La Virgen de Consolación 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 La Virgen de Jóvenes Amigos del Vino de Valdepeñas que es plantada en Valdepeñas a través de su delegación que está al frente de la misma Juan Fon Muela. Asociación Provincial de Enfermos Psíquicos Apafes, que es este colectivo, son los que en este momento se van a poner delante de la Virgen de Consolación para mostrar también su cariño, su devoción y sobre todo dejarle este regalo, regalo que viene en forma de flores para la Patrona Virgen de Consolación Este acontecimiento para ofrecer el cariño, la devoción y es en este 7 de septiembre, una noche agradable y que se viste colorido, pero sobre todo de devoción y respeto en torno a la Virgen de Consolación Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural Amfame con su presidenta Ramona Martín Fernández al frente Y ahora ya vamos a dar paso a otro tipo de asociaciones como es la Asociación de Vecinos Juan Alcaide y también la Parroquia de Santa María Magdalena a Santa María Magdalena allá por el mes de julio También al encargado de los asuntos parroquiales el amigo Ramón Ruiz y, cómo no, a nuestro párroco don Leandro López Ayuso En definitiva, el barrio de Cachiporro como se le conoce popularmente unido para estar presente ante la Virgen de Consolación Asociación Virgen de Consolación y damos paso, por tanto, ya a la Peña Taurina el Burladero de larga trayectoria aquí en nuestra ciudad y que en vecinos, zona centro de Nuestra Señora de Consolación da paso a la Agrupación Local de Protección Civil que durante estas fiestas, luego del año también, pero durante estas fiestas, la verdad es que Javier Maroto Jiménez es el responsable de la Agrupación Local de Protección Civil en Valdepeña es el jefe de esta agrupación y que hoy están aquí presentes y durante estos días de las fiestas para que todo transcurra con la máxima normalidad posible como también sucede con otro colectivo importante con Cruz Roja Español García Cruz Roja Juventud Voluntarios una institución que hace unos años recibió por parte de la corporación municipal la entrega de la medalla de oro de la ciudad y una vez que Cruz Roja ya entrega sus flores a José Luis Abad y que este barrio, el barrio de Lucero también se une, como no podía ser menos a esta celebración José Luis Abad que es su presidente y la asociación representada por socios, por vecinos que han querido venir a pues a saludar a Virgen de Consolación y a la presidencia de Nuestra Señora de Protección todos ellos a estar presente ante nuestra patrona la Virgen de Consolación el cruz ciclista Val de Peñas con su presidente Francisco Javier Bancante Pines La Peña madridista ciudad del vino que ya camina a su 30 aniversario dentro de poquito y que está presidida por Tomás Avellán Crespo y que bueno, pues les deseamos que tengan bien ellos pues se hacen presentes aquí en la Plaza de España para saludar a la Virgen de Consolación que llevan a cabo pues una importantísima labor a lo largo de todo el año no solamente en estas fiestas el responsable de este parque es un maldepeñero Jerónimo López Caminero y bueno, pues qué duda cabe que están también trabajando para que todo transcurra con el orden que todos deseamos además bueno, un grupo de peñas festivas las peñas festivas de Valdepeñas que ya hemos dicho anteriormente donaron la media luna como obsequio en el año 2000 y voy a citar las que yo tengo aquí si alguna de las que no está hay que añadir la señal los dinosaurios caballeros templados arroba uvas y López de Lerma aquí vemos el estandarte que anuncia la presencia de la agrupación de hermandades y cofradías de Semana Santa de Valdepeñas estandarte que da paso al resto de banderas y estandartes y empezamos por la que procesiona el miércoles santo la hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena y Jesús cautivo con una representación también de sus costaleros de sus costaleras de San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Paz que también participa en este acontecimiento como no podía ser menos porque están implicados allí en el barrio del Lucero en torno a esa devoción que se profesa a los titulares de la parroquia a San Juan Bautista y a Nuestra Señora de la Paz y después saludamos ya la presencia de la gozranía de Jesús orando en el huerto y María Santísima de la Amargura que es la encargada de abrir las procesiones en la tarde del jueves San Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Palma Reina de los Mártires de todos es conocido la conmemoración del 300 aniversario y de la concesión y entrega de la almeralla de oro de la ciudad en acto recientemente celebrado Hermandad y Cofradía que es hermano mayor José Ramón Llévenez Canoto desde la antecitada parroquia del Santo Cristo Hermandad de la Soledad insisto presidida por María del Carmen Avilar Sánchez y la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno rescatado en esta ofrenda de flores a nuestra patrona la Virgen de Consolación la muy lucha y la cofradía de nuestro padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza es su hermano mayor Tomás la presidenta de la hermandad es Josefa Fernández Ruiz y la presidenta de la asociación María Isabel Mora Fajardo hoy esta tarde ha tenido lugar lo que se denomina la caravana blanca la participación de enfermos sin pedidos sin pedidos familiares y todos los que se quieren sumar a esta celebración de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes y posteriormente ya tendremos oportunidad de contar con la participación de la asociación de coros y danzas fermento que está de aniversario está de cumpleaños porque este año cumple 30 años y por eso recientemente llevó a cabo aquí en este granío principal de la plaza su festival folclórico y la entrega de reconocimientos la asociación de coros y danzas fermento que preside Manuel Álvarez Díaz y que le va a dedicar la jota a la Virgen de Consolación en esta celebración en la Iglesia la hoja del verde limón que es cuanto la Virgen de Consolación que es cuanto la Virgen de Consolación que es cuanto la Virgen de la Hoja del verde limón Virgen de Consolación Virgen de Consolación Que vives en los canares, padrona de Valdepeña, vecina de Manzanares. Padrona de Valdepeña, vecina de Manzanares. El 8 de septiembre se hace la fiesta, a la consoladora señora nuestra. A la consoladora señora nuestra, el 8 de septiembre se hace la fiesta. Hice de consolación, hice de consolación, ir visita a tu familia. Padrona de Valdepeña, vecina de Manzanares. Padrona de Valdepeña, vecina de Manzanares. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!